Bueno Leo, ¿quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá Bobo? ¿Qué mirá Bobo? Anda, anda para allá Bobo, anda para allá Hola, hola a todos, ¿cómo andan? Gran saludo al pueblo de YouTube Acá estamos, es firme porque ganó la selección argentina No sé por dónde empezar gente No sé por dónde empezar Hay, me parece que un grado de emoción muy grande, muy grande Solamente quiero decir que para todos aquellos Que habitualmente no miran este deporte Que no van a los estadios los fines de semana Que no siguen a sus equipos Que no digan Es solamente fútbol Son 11 tipos corriendo atrás de una pelota Porque es una manera de vivir La pasión del fútbol te genera esto gente La pasión del fútbol genera lo que generó hoy Muy pocas cosas generan el grado de adrenalina que hoy Los argentinos tuvimos durante todo lo que duró el partido Hay mucho para analizar Hay mucho, yo coincido con Messi Cuando en la nota que le da a Gastón Edul Dice, le pega a Van Gaal El técnico que juega bien al fútbol Y se la pasó tirando pelotazos Le pegó al árbitro El peor árbitro del mundial Adicionaron 10 minutos para que Holanda pueda empatar el partido Cobraron una falta al borde del área En el último segundo De esos 10 que habían adicionado Hicieron todo Porque los europeos son corporativistas Los europeos Se cuidan el culo entre ellos gente Entonces el gallego El español De pésimo rendimiento Hoy jugó para Holanda Qué lindo que es ganar así gente Qué lindo que es ganar así de esta manera Si a vos te dicen Bueno, hay que firmar Cómo te gustaría ganar Vamos a hacer un documental Una película Qué lindo ganar de esta manera Yo acá Lo que pongo por encima de lo futbolístico Ustedes me vienen siguiendo Y lo vengo marcando Pongo por encima de lo futbolístico El equipo y el sentido de pertenencia Que tiene esta selección Más allá de que por ahí está bajo Más allá de que por ahí Hay rendimientos que no están al 100% Al fin y al cabo Triunfa el equipo Y si la Argentina perdía hoy Si la Argentina perdía Yo lo que tenía ganas de transmitir Era que la Argentina ganó Y ya ganó Por más que no seamos campeones del mundo Yo creo que la Argentina Hizo que justamente nosotros Los hinchas de la selección argentina En el mundial Yo no me considero hinchas de la selección argentina Cuando no hay un mundial Cuando arranca el mundial Todos somos hinchas de la selección Hizo que nos volvamos a encariñar Que volvamos a querer Como en su momento Maradona A nuestros viejos Seguramente Los hizo enamorar de la selección argentina Esta selección Con Messi Que Messi hace tiempo que está Pero Messi Es un jugador que ha cambiado Que ha mutado Hablo del grupo Hablo del Dibu Martínez Hablo de Depol Hablo de Paredes Hablo de Otamendi Hablo también de Di María Que dejaron Que dejaron Que los más jóvenes Cuando se hizo El recambio generacional Puedan Puedan Contagiar esto Que hoy todos Estamos disfrutando Yo creo que hoy Si Argentina quedaba afuera Con la pelota en el palo De Enzo Fernández Con lo que no pudo definir Lautaro Martínez Durante el partido Yo creo que hoy La selección Se iba a retirar de pie Aplaudida Y ese enamoramiento Que consiguió Esa identificación Que consiguió Con el hincha argentino Creo que no se iba a opacar Más allá de la derrota La Argentina ganó Mereció ganar Jugó contra 12 Porque el árbitro Fue prácticamente holandés Pésimo 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 Y ojalá Que no dirija nunca más Porque vos no podés Inclinar la cancha De tal manera Más allá de eso La Argentina Mereció ganar gente La Argentina Después Vamos a analizar Lo de Depol Depol Se enoja Con Con la información Que se filtró Yo creo que están calientes Puertas adentro La Argentina También aprendió esto A blindarse La Argentina Con Lo que ha pasado Con lo de Depol Que no es mentira Se ha contado Yo creo que también Aprende a blindarse El equipo En los primeros partidos El día anterior Ya lo sabíamos Los últimos dos encuentros Una hora Antes del partido Recién Recién Se sabe el equipo Por eso Hay muchos puntos altos No me quiero olvidar Del trabajo De McAllister Del trabajo De Julián Álvarez De Messi Gente Messi Hoy Hizo un partidazo Hoy Messi Hizo dos goles El gol Que obviamente Convierte de penal En los 90 minutos El gol En la definición De penales Le da el pase Justo a Molina Cuando a Messi Años anteriores Le pedíamos Que se haga cargo De la selección argentina En momentos decisivos Yo creo que empieza Empieza a tener Esos momentos decisivos Que la selección tiene Y creo que Pase lo que pase Con Croacia Obviamente ya todos Queremos llegar a la final Queremos levantar La Copa del Mundo Pero la Argentina Gente Ya ganó La Argentina ya ganó Yo hoy quiero dejar Este mensaje Ya está Para mí el Mundial Terminó hoy Todo lo que venga después Todo lo que venga después Va a ser ganancia pura ¿Saben por qué? Porque yo soy resultadista Gente Y lo que Lo único que me importa Es ganar Pero más allá Del resultadismo A ultral La Argentina Hoy volvió No solamente hoy Con todo un trabajo previo Volvió a enamorar a todos Volvió a enamorar a todos Por eso A medida que pasen las horas Vamos a analizar Lo futbolístico En un rato Voy a estar al aire En Radio La Red Los espero Voy a hablar Y me voy a tomar el tiempo De hablar del Diego Martínez El Diego Martínez Tiene una historia increíble Que el padre Cuando se enteró De la convocatoria A este Mundial Por más que el Dibu Ya lo tenía asegurado Se fue a la plaza Donde lo entrenaba Al Dibu Una familia muy humilde Y se puso a llorar solo El Dibu Martínez Piensa Piensa En él En su momento Pero Apenas termina el partido Lo único que hace Es nombrar a los 45 millones De argentinos Y se acuerda De la situación económica Y se acuerda Del sufrimiento Que muchas veces pasamos En la Argentina Eso yo Lo pongo por encima De todo gente Porque Si bien los jugadores Por lo general Arrancan De abajo Son muy pocos Los casos Que ya Vienen con una estabilidad Económica Con un buen pasar La mayoría son Como todos los argentinos Luchadores Laburantes Clase media Clase media baja Solamente una porción Chiquita gente Es de clase alta El resto El resto Incluido los jugadores Vienen del mismo lugar Que todos Que todos nosotros Y que el Dibu Después de su Momento Después de ser La figura Del partido Junto con Messi Que el tipo Se ponga adelante De un micrófono Y piense Y piense En el prójimo Piense en los 45 millones De argentinos Yo Sinceramente Ya no tengo Más palabras Para Para decir que Hoy el Dibu Está por encima De todos De Goico Goico Lo tengo ahí arriba Goico es un fenómeno Es amigo Goico Vino hasta mi casamiento Se los cuento gente No le importa a nadie Pero les quiero decir Que hoy Dibu Está por encima de Goico Está por encima Del Pato Filiol Porque El Pato Filiol Fue campeón del mundo Nery Pumpido Fue campeón del mundo Goico Campeón de Copa América Subcampeón del mundo Ahora El Dibu Martínez En un momento Particular No solamente Es un éxito deportivo Si no es que se acuerda De los 45 millones De argentinos Gente Estoy feliz Permítanme Que en las próximas horas Empecemos a hablar Hay cosas para corregir Acá Ustedes me conocen Yo soy crítico Voy a hablar De las cosas Que me parece Que ojalá Que la Argentina Mejore La pelota parada El juego aéreo Pero eso va a ser En otro momento Y va a ser Con buena leche Para que también Podamos debatir Sobre el equipo Esto es fútbol Y se habla De estrategia De táctica De cambios La Argentina Llega con lo justo No le sobra nada No le sobra nada Hoy Veía el partido De Brasil Banco Soprante terrible Te saca Vinicius Te pone a Pedro Te pone a Rodrigo Te pone a Anthony Así todos se quedaron afuera Más allá de la jerarquía individual Que la Argentina Lo tiene con Messi El resto Tiene que ver con La jerarquía De un equipo Un equipo unido Este equipo Se va haciendo al andar Y estas cosas emocionales Ganarle a la adversidad Lo único que te hace Te une Gente Volvemos en un rato Quiero hablar Del Dibu Martínez En un rato nada más Quiero hablar de Messi Messi se merece Que hablemos de Messi Porque Messi Messi sigue vigente Y creo Que la Argentina Por más que no levante La Copa del Mundo La Argentina ya ganó Gente Y se lo dice un tipo Que piensa Que lo único que sirve Es ganar Me voy Casi sin voz Contento Como todos ustedes Y sinceramente Hoy Fue un triunfo Épico Y para todos Los que piensan Que el fútbol Es solamente fútbol Espero que hoy Se hayan dado cuenta Que no es solamente fútbol Es una manera de vivir La pasión del fútbol En este país Está tan arraigada Tan marcada a fuego Que genera esto Que genero hoy Gente Abrazo grande para todos Y gracias por estar ahí Como siempre Chau Chau